Un importante donación al Centro de Encuentro de Adultos Mayores del Hogar de Cristo de San Fernando realizó el Grupo de Mujeres del Rotary Club San Fernandino, liderado por su presidenta María Cecilia Seguiel. Es así como hasta el CEA de San Fernando, las rotarias concurrieron y entregaron una donación de guantes, polerones, calcetas y hasta calzoncillos largos a los adultos mayores. Gracias a este aporte, los abuelitos podrán sobrellevar de mejor manera los fríos de este invierno, además de recibir el cariño de un grupo de mujeres que se han preocupado constantemente del bienestar de los más desposeídos. Las rotarias además han estado trabajando para acompañar y aportar en los albergues del Hogar de Cristo y así ayudar también como voluntarias en el servicio de almuerzos a los adultos mayores. Yo soy la presidenta del Comité de Damas del Rotary Club de San Fernando, acabo de asumir recién el miércoles pasado y nuestro primer objetivo es este, estar acá con los abuelitos, poder estar con ellos, acompañarlos y más que todo traerles algo para el frío, para que puedan estar mejor. Quisimos estar acá en una campaña pequeñita, en una tardecita salió rápido y fuimos a Santiago, compramos algunas cositas, como por ejemplo chalecos, polar, guantes, calcetines y calzoncillos largos. Las damas rotarias están siendo presentes a través de la señora Cecilia, bueno nosotros bienvenidos acá a recibirlos porque igual no quieren abrigarse. Así que muchas gracias y bueno, estamos acá para servir, entonces esa es nuestra misión y en este tiempo los fríos que han hecho últimamente, nos obligan en realidad a poder rescatar a los abuelitos y ha llegado, a la vez se suma mucha gente que viene a pedir cafecito, que un pan, que van de paso, porque los fríos son muy grandes y no hay quien pueda soportarlo, así que nosotros como hogar de Cristo tenemos las puertas abiertas para poder acoger en todas nuestras posibilidades, en lo que más podamos, de acoger a los más pobres, entre los pobres, como decía nuestro San Alberto VIII.